Encontré este armarito, miren que bonito está, y le dije a mi marido, mira que chulo es un mueblecito, me lo quiero pintar, y lo cogimos porque está bueno. Solamente le hace falta la tapa de atrás, está así, pero eso lo vamos a poner y lo voy a pintar bien bonito, así está, y ahora lo que le voy a hacer es quitarle todas estas cositas para pintarlas, los cerrajes, para quitar también las puertas y empezar a pulirlas un poco y a pintarlas, y así está, antes, y luego les voy a enseñar como me va a quedar, y aquí ya tengo las puertas que las he quitado, voy a empezar a darles una capa de pintura blanca por todos los laditos, y voy a empezar a darle así más que todo por las molduritas, por donde tiene todos los dibujitos voy a empezar a darle una fina capa, esta se la voy a dar un poquito aguadita, que no quiero que quede tan gruesa la pintura, esto es pintura al agua acrílica, y con esto voy a pintar todo mi mueblecito, luego ya de esto voy a pasar con el mueblecito, lo voy a limpiar bien, lo voy a pasar un trapito húmedo para limpiarlo, y luego empezar a pintarlo, ya tengo aquí la pinturita lista, y ahora sí, luego cuando ya lo tenga bien limpio, empezar a pintarlo, y aquí como ustedes pueden ver, ya empecé a pintarlo, yo no le quise dar una lijada ni nada, porque el mueble estaba pintado, pero no tenía ceras, ni tenía barnices, simplemente era una pintura ahí toda suave, entonces pues lo que hice fue pintarlo encima, esto no es pintura a la tiza, esto como les dije antes es pintura al agua, entonces lo único que hice fue limpiar y pintar por encima, y aquí como ustedes pueden ver, ya tengo el mueble con la primera capa de pintura, lo voy a poner a secar, y también pinté las dos puertitas, tiene su primer capa, y cuando esto seque le daré ya la segunda capa, para que se quede más blanquito y más bonito, es un desastre terrible, luego voy a pasar a recortar una tabla de la parte de atrás, he tomado la medida, y ahora sí voy a pasar a recortarla, perdonan si se mueve un poco la cámara, pero como estaba grabando y cortando al mismo tiempo, entonces pues no tenía mucho control del movimiento, y así sucesivamente iba cortando toda la tablita, ya he recortado la madera, aquí la tengo, listita para ponerla, solo me falta pegarla y listo, y aquí tengo el mueble ya pintado, lo tengo secando, así que está, y en la parte de ahí tengo el acuario que lo estoy lavando también, ay, yo hago un montón de cosas al tiempo, mientras esto se seca voy haciendo el acuario, y así voy haciendo, y así tiene la capa de pintura, así cuando ya se seque le daré la segunda, y ya está, y aquí ya tengo la tapa, la voy a empezar a pegar ya con los clavitos, pero ese paso así que me lo voy a saltar, porque si no me voy a quebrar un dedo, bueno y ahora sí ya se le va bien de forma, le pegué la tablita, así me quedó, y ahora voy a pasar con las puertitas, pero como lo tengo quien me ayude, me toca saltarme el paso también. Bueno, y aquí ya he puesto esto, pero voy a empezar a clavarlo, tengo las manos muy rientas, me van a perdonar, aquí tengo el taladro, y voy a ver si puedo hacerlo con una sola mano. Y esto, vamos a ver, y esto voy a hacer en todas las puertitas, y luego les enseño cómo me va a quedar. Y así me está quedando, miren qué bonito, pero aún no lo he terminado, y ahí tengo la pintura destapada, que estaba dándole unos pequeños retoques, en la parte de arriba de la puerta, que estaba un poquito pelada, y así es como me quedó, y aún me falta hacerle algunas cositas, para que se vea más bonito. Tengo esta maceta, está toda feita, pero porque esté feita no la voy a tirar, voy a darle una segunda oportunidad. Mira, empezaré dándole una capa de pintura blanca, por todos los laditos, para que nuestra maceta cambie, y se vea como nueva, y se vea más bonita. Después de que seque esta capita, le voy a dar otra más. Y así me quedó la macetita, miren qué bonita me quedó, la he pintado hasta ahí, porque luego lleva pues su tierra, y su planta, entonces pues nada. Y ahora le voy a hacer aquí arriba unas pequeñas cositas, así que la voy a poner aquí a ver si se queda sostenida, y les voy a enseñar lo que les voy a hacer. Aquí tengo esto, que es pegamento con purpurina, y voy a tratar de hacerle un poquito por aquí, por todo este bordillo. Y este fue todo el resultado, así me quedó mi maceta decorada, miren qué chula y qué bonita se quedó, después de tener su maceta adentro. Bueno chicas y chicos, y esto es todo por el día de hoy, me despido hasta nuestro próximo vídeo. Bye bye.